Al menos tres civiles fallecidos y un militar lesionado fue el saldo de un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos del ejército mexicano en la cabecera municipal de los Reyes Michoacán. Un intenso despliegue de fuerzas castrenses sobrevino en la zona tras el enfrentamiento. Los hechos ocurrieron en la calle Prolongación 16 de septiembre en las inmediaciones de la salida a Zamora cuando personal militar realizaba un operativo de protección a la población. El soldado herido fue trasladado al Hospital Militar de Irapuato, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que permanecerá atenta a cualquier información relativa a los operativos que efectúe la Federación. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.